¡Ricky! ¡Más y una vez un Fixie Vez secreto debe ser! El Hipo Te lo digo por última vez. ¡Es una muy mala idea! ¡Es solo una broma! ¡No es graciosa! ¡Zinca, qué aburrida! ¡Es el Día de los Inocentes! ¿Se te olvida? ¡Tranquila! Verás que te vas a reír. Katia, es para ti. ¿Crees que no recuerdo que hoy es Día de las Bromas? No sabía. ¿Día de las Bromas? Ah, un bromista. ¿Qué hay aquí? ¿Una araña? ¿Una rana? Con eso no me vas a asustar. ¿Qué les pasa? ¿Están locos? Katia Felicia de los Inocentes. Lo que hicieron con la broma fue asustarme. ¿Qué? Oye, tranquila. Solo era un chiste. Pe, pero... ¡Bien hecho! ¡Hicieron que le diera Hipo! Los humanos usan los pulmones para respirar, usando unos músculos que son el intercosal y el diafragma. Cuando se contraen, inhalas. Y cuando se relajan, exhalas. Al entrar, el aire pasa por las cuerdas vocales. Si tragas comida sin masticar, bebes mucha agua de un solo trago o si te asustas, entonces el diafragma comenzará a contraerse descontroladamente. Esas contracciones hacen que las cuerdas vocales produzcan el sonido agudo, el cual conocemos como hipo. ¿Se terminó? ¿Ya ves, Simka? No pasa nada. Por suerte, no debiste asustarla. ¿Otra vez? Katia, reten la respiración. Aguanta, aguanta. No puedo más. ¿Y? ¿Se te quitó? Me han dicho que si tienes hipo es porque están pensando en ti. ¿Verdad? ¿Pero quién? ¿Mamá? No. ¿Tu papá? No. ¡Ocico! ¿Ocico el perro, Nulik? No sé. ¡El camaleón! Tal vez mi profesora. ¿Papá Noel? Estamos en abril. Está bien. Necesitamos otro método. Nulik, ¿por qué no ayudas? ¿Sabes qué podemos intentar? Ah, claro que sí. Tienes que saltar en una pierna y contar mientras lo haces. ¿Qué? Buen intento. Entonces piensa en algo tú. Bueno, probemos tu idea. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Hasta qué número? Cuento. Oh, eso no lo sé. ¿Entonces dices que esta idea es nueva? Pero mira, el hipo se te fue. Oye, es cierto. Gracias, Nulik. Eres el héroe del día. A la gente le gusta tanto hacer bromas que hasta inventaron un feriado para eso, el Día de los Inocentes. Desde hace siglos, los niños y adultos se hacen bromas entre sí ese día. Por ejemplo, hace 300 años, una multitud de aldeanos se reunió para ver un espectáculo único. Pero cuando levantaron el telón, no había nadie encima del escenario. Pero eso es lo que pasa. Si no estás alerta, también pueden engañarte. Una vez pasaron una historia por la televisión donde decían que se podía cosechar pasta en los árboles. Y muchas personas lo creyeron. ¡Qué gracioso! Sí, los trucos y las bromas pueden ser muy divertidos, pero es importante no ser cruel. Antes de hacerle una broma a alguien, piensa si te parecería gracioso si alguien te lo hiciera a ti también. Escuché que había un hombre que tuvo hipo 100 años. ¿Y al pobre lo asustaron sus amigos también? ¡Ya sé! Tienes que comer algo muy agrio. ¿Traes algún limón? Claro, siempre traigo. ¿Quieres uno? No es para mí, es para ti. Tú eres quien tiene hipo. Sí, por tu culpa y tus bromas de mal gusto. No es mi culpa que no aceptes una... ¡Broma! ¿Qué fue eso? Es día de los inocentes. Ay, ¿tú también, Katia? Al menos el hipo ya se te quitó. Oye, sí es cierto. Tres tristes tigres comieron trigo en un trigal. ¡Al fin! ¡Tiddy! Creo que el hipo es contagioso. ¡Quédate ahí! Conozco la manera de detenerlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!